¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, qué gusto saludarlos el día de hoy. Así es, es momento de irnos con lo mejor de la información deportiva. Y te platico que Los Ángeles Rams se llevan su segundo Super Bowl tras 22 años de sequía en el Sofai Stadium. Llegó el día esperado para todo aficionado de los emparrillados. Se jugaba el partido más importante del año en Estados Unidos. Los Ángeles recibía el Super Bowl, que enfrentaba a los Bengals de Cincinnati contra los Rams de Los Ángeles. Mucho drama en el último cuarto de juego. Si bien los Bengals tenían el marcador a favor y oportunidad de ampliar su ventaja, no lograron hacer efectiva su ofensiva, dándole oportunidad al equipo de los Rams para darle vuelta al juego y ganarlo con una pequeña diferencia de 3 puntos. La maldición de los Bengals se mantiene. Un Super Bowl tan emocionante como Rocoso, protagonizado por errores y por aciertos de las defensivas, llegó a su fin, enmarcando a Matthew Stafford, a Cooper Cobb y a Aaron Donald como figuras. Los Rams de Los Ángeles son campeones del Super Bowl. La última posición de Cincinnati se quedó corta cuando, en el cuarto intento, el liniero de los Rams, Aaron Donald, presionó al mariscal de campo, Joe Burrow, para que hiciera un intento de pase que cayó inofensivamente al césped. Eso devolvió el balón a los Rams, cimentando la victoria del equipo de Los Ángeles por 23 a 20. Continuamos con más información y vámonos a ver un breve resumen de lo que aconteció este fin de semana en la jornada 5 del clausura 2022. La jornada futbolera en la Liga Mexicana dio inicio con el partido entre Mazatlán, recibiendo en casa a los Cholos de Tijuana, que se llevaron el equipo mazatleco con dos goles, que fueron hechos. El primero lo hizo Nicolás Benedetti al minuto 43 y el último gol para sellar la victoria lo hizo Roberto Meras al minuto 88, consiguiendo un triunfo importante para salir de los últimos puestos. Mazatlán 2 a 0 contra Tijuana. Dos de los líderes de este clausura 2022 se juegan un partido muy apasionante. Los poblanos recibían al actual campeón de la Liga. Ambos equipos fallaron oportunidades muy importantes para subir el marcador a su favor. Al Puebla se le fue anulado un gol gracias a la intervención del VAR. De lado rojiblanco, el jugador Julio César Furch falló una pena máxima, dejando todo empatado hasta el minuto 85, donde Julián Quiñones le dio el gol que parecía la victoria para el Atlas. Pero Guillermo Martínez, pasando los 90 minutos de juego, hizo el gol del empate para los dirigidos por Nicolás Larcamón. Y dejar todo igualado. Chivas 1 a 3 ante Tigres. En Jalisco, pero del lado del Guadalajara, recibieron a unos Tigres con muchas ganas de ganar el partido. Lo demostraron desde el minuto 6 que Guido Pizarro hizo el gol que le daba la ventaja a los visitantes. André Pierre Guignac se mandaba un golazo de palomita, dejando 2 a 0 el marcador antes de terminar el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, los felinos siguieron con la misma intensidad que le dio fruto al minuto 60 que Carlos González convirtió en gol. Las Chivas poco pudieron hacer recortando distancia al minuto 73 con un gol de Roberto Alvarado. Las Chivas vuelven a su realidad. San Luis se enfrentó ante Toluca 0 a 1. Los Potosinos recibían a los Diablos Rojos que ganaron por la mínima al minuto 4. Empezando el partido, Camilo Zambezo les dio el gol que fue clave para la victoria toluquense. Cabe recalcar que el Toluca jugó con uno menos empezando el segundo tiempo. Cruz azul 1 a 2 ante Necaxa. Una nueva cruz azuleada por parte de la máquina cementera. Quienes iban ganando con un gol de penal convertido por Juan Escobar al minuto 34. Todo parecía indicar la victoria azul, pero los dirigidos por Jimmy Lozano sacaron la casta. Los goles fueron por parte de Milton Jiménez y Rodrigo Aguirre. Santos se enfrentó ante la América quedando 2 a 3. Partidazo que se vivió en la Comarca Lagunera, que apenas en el primer tiempo ya se habían convertido 4 goles. Dos para cada bando, pero en la segunda mitad, gracias a un penal convertido por Bruno Valdés, las Águilas se llevaron los tres puntos vitales para la continuidad de Santiago Solari. Pumas se enfrentó ante León quedando 2 a 1. El último partido de la jornada fue entre fieras. Los Pumas se impusieron en el estadio universitario a los Leones con 2 goles a 1. León empezó ganando, pero los Pumas le dieron la vuelta metiendo los dos goles en el primer tiempo. Salieron expulsados de parte de León Federico Martínez y por los Pumas Alan Mozo. Jorge, hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Te saluda Luisa Carrera. Hasta la próxima. Regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!